Buen día, muchas gracias por la invitación y antes de empezar la presentación quería agradecer a Gustavo Fripp que es una persona que ha estado siempre batallando por mejorar lo que es la apicultura de su zona y del país y me parece que estas iniciativas son muy buenas ya que no abundan últimamente en el Uruguay y bueno, esperemos que saquemos cosas positivas de todo esto también destacar lo que es Norberto García para todos los exportadores del mundo porque ha tomado una batalla que es muy difícil de llevar adelante y con mucho riesgo por supuesto porque comercialmente siempre se corre mucho riesgo cuando se ataca a las mafias así que bueno, agradecerle a Norberto y hemos tratado de apoyarlo en algunas cosas como fue en la reunión de los ministros del Mercosur y seguiremos ayudándolo porque necesitamos que esto siga adelante y que la miel sea comercializada como miel y no como cualquier producto así que voy a hablar un poco del mercado de la miel de este año en Uruguay en términos generales por supuesto cada zona tiene sus particularidades cada productor también, pero vamos a redondear cifras, marcar algunas tendencias y vamos a empezar por los datos de la cosecha de este año también estos datos que voy a dar son bastante subjetivos porque si preguntamos a cada exportador van a haber matices por supuesto cada uno de su lugar, de su estructura, de su actividad tiene una visión a veces un poco distinta a las cosas pero lo cierto es que de enero hasta fines de septiembre exportamos 5.700 toneladas por un monto de 12.200.000 y un precio promedio de 2.15 Fob un poco lejos los destinos a los cuales exportamos fueron a España 35%, Alemania 17%, Estados Unidos 15%, Austria 13%, Polonia 6%, Sudáfrica 3%, Italia 2.5%, República Checa 2.5% y después vienen unos destinos que son en menores cantidades como Dinamarca, Bélgica, Israel, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Reino Unido, Suiza y Emiratos Árabes o sea que esto nos está mostrando un poco lo que decía Norberto que es lo que pasó el año pasado también que se están buscando alternativas y algunos mercados nichos de mercados que siempre son difíciles de mantener y de conformar con los riesgos también que tiene un mercado nuevo pero demuestra lo que ha avanzado la exportación de Uruguay tratando de encontrar nuevos destinos para la miel dentro de los rankings de exportadores tenemos a Nectar B que está adelante Urimpex, Megabor, Salibel, Nimelor, Nidera o Cofco o sea pongo los dos nombres porque era Nidera ahora es Cofco Puebla Nueva, Brumiel y Tastil después el restante 3% son servicios para la miel, Agrobul y Pueblo Apícola ¿Cómo fue la cosecha este año? bueno en general ha sido una cosecha mediocre a mi entender eso también es discutible son 7 mil toneladas la de este año hay varias razones porque fue tan poca la cosecha creo que ha habido un clima bastante adverso en algunas zonas sobre todo en el centro del país mucho menos transhumancia por los precios y las dificultades financieras y económicas que estamos sobrellevando con el tema de los precios hubo menos manejo por la misma razón o sea el productor trata de hacer un manejo lo más económico posible que incluye menos visitas al apiario menos incentivación, menos alimentación en fin, hay una cantidad de costos que se tratan de rebajar para llegar, para seguir trabajando mejor dicho y esto se debe a una colocación que ha sido lenta y difícil después vamos a ver por qué es lenta y difícil un poco lo ha dicho Norberto García que me parece que es un poco un denominador común de todos los países que exportan cantidades grandes se deja más miel en las colmenas también porque al no saber si se va a vender o si no conforma el precio lo mejor es dejarla como alimento para las abejas y ahora vamos a hablar de cuáles son nuestros mercados tradicionales y por qué Europa es uno de los mercados tradicionales tenemos Europa y Estados Unidos como lo mostró Norberto también en sus diapositivas nosotros tenemos Alemania y España como mercados más tradicionales y por qué nos compran la miel esa es la pregunta entonces nuestra miel tiene un buen sabor se sabe que es genuina nunca hemos tenido ningún problema de adulteración porque está libre de residuos sin hablar del glifosato por supuesto porque tenemos una trazabilidad total y porque también hay un historial de exportadores que tienen muchísimos años en esto algunos más de 40 años otros más de 20 en fin, pero todos son exportadores que tienen una muy buena fama, bien ganada y también porque cada tambor se ve que fue cosechada por un apicultor que no salió de una fábrica que no fue mezclada que no fue manipulada entonces eso es algo a favor los alemanes siempre pedían que la miel no fuera homogenizada y con la miel de Uruguay se nota que es una miel que salió de una planta de un apicultor al cual se le puede poner un nombre y una cara también si es necesario el mercado de Estados Unidos es totalmente distinto está muy dominado por muy pocos importadores ahí es muy fácil las mieles claras van para envasadores las mieles oscuras a las fábricas alimenticias o sea que hay una diferencia enorme entre lo que es el mercado europeo y el mercado americano los americanos son muy prácticos esto es oscuro, va para fábrica esto es claro, va para la industria para el envasado Estados Unidos busca asegurarse la miel entonces siempre está muy defendiendo mucho los mercados de volúmenes grandes como son Argentina, Canadá India ahora antes no era así pero ahora es India Ucrania tampoco era pero ahora lo es y Vietnam también entonces defendiendo esos orígenes lo más posible ellos aseguran tener un volumen que necesitan que son más de 200.000 toneladas anuales y aquí la calidad no es tanto una decisión no es un factor de decisión sino que lo que importa acá es el precio que tiene la miel si es barata te la compras o sea desde el punto de vista de Uruguay si la miel de Uruguay está a nivel de los precios de la miel que compran la compran si no la dejan de lado eso posiblemente lo del factor de calidad pueda llegar a cambiar con todo lo que se está manejando ahora en Estados Unidos con la estandarización de la miel y todos los datos técnicos lo que tiene que ser la miel o sea que eso lo vamos a ver un poco más adelante cómo se exportó la miel y cuál fue digamos la variación de los precios en nuestro país este año ahí vamos a ver mes a mes la cantidad de toneladas por ejemplo enero 430.000 kilos febrero 490 marzo 740 abril 530 mayo 1040 junio 930 julio 480 agosto 513 y septiembre 635 el precio promedio FOB de cada mes está al lado o sea vamos de un precio pico que fue prácticamente el mismo enero febrero 225 227 y fue bajando mes a mes hasta llegar al mes de septiembre que es 1 dólar 97 FOB o sea la miel puesta en el puerto de Montevideo sin el costo del flete hasta el destino y bueno la parte verde nos muestra que los destinos en ese en ese lapso cuáles fueron fueron España en un 28% Alemania 22% Austria 15% Sudáfrica 4% ¿no? Estados Unidos 17% y Polonia 3% ¿por qué obtuvimos esos precios que fueron más altos en ese periodo? bueno porque vendimos se vendió a mercados que eran más exigentes o sea que se fue seleccionando apenas apareció la miel se fue seleccionando las mieles que estaban en mejores condiciones es decir que cumplieran con los requisitos de fructosa glucosa alcaloides y glifosato entonces ahí hubo una cantidad de análisis por supuesto por eso los picos de exportación son en mayo y junio porque los meses anteriores hubo todo un análisis de la miel una selección y una venta porque hoy en día tenemos primero que tener las muestras luego tenemos que tener los análisis y recién después ver a quién se la vendemos y a qué precio entonces todo eso creo que fue llevando un tiempo y vemos que en esos cinco meses fueron los mejores precios de venta y luego han ido decayendo probablemente porque bueno ya iban quedando lotes que estaban más complicados en alguno de los factores que es FG alcaloides o glifosato y en ese lapso de los cuatro meses siguientes de junio a septiembre tenemos a España que es un país que compra tantos mieles que tienen buena calidad calidad media o mala calidad que es el mercado prioritario con 46% Estados Unidos también que es un mercado que no tiene mucha exigencia en calidad tenemos a Polonia que tampoco es un mercado que tiene exigencia y vemos que Austria y Alemania que son mercados exigentes van bajando respectivamente 22% y 15% a 8% y 9% o sea que esa es un poco la tónica de lo que fue el mercado que no refleja realmente que el mercado internacional haya bajado sino que es más por digamos características internas de lo que fue el mercado cómo se vendió la miel cuáles mieles se vendieron primero y cuáles después como dije anteriormente las mieles de mejor calidad se vendieron primero y fueron quedando las otras además en la segunda mitad del año a partir de junio hubo una presión muy grande de parte de los apicultores para vender porque necesitaban juntarse con el dinero para vivir para proyectar su producción del año siguiente también no querían tener no quieren tener miel del año anterior en sus en sus depósitos perdón o sea que ahí hubo una gran presión de los apicultores y el exportador tuvo que salir a vender al precio que le dieran y bueno eso es el resultado probablemente los últimos meses del año también tengamos precios de venta más bajos de lo que es un dólar 97 que es el último precio del mes de septiembre ¿por qué se va perdiendo el interés de nuestra miel y por qué los precios están tan bajos? la pregunta sería si cambió nuestra apicultura o cambió el mercado mundial y hay factores negativos y positivos locales internacionales y vamos a empezar por los factores negativos locales dentro de Uruguay tenemos mucho menos hemos tenido estos últimos años mejor dicho mucho menos ganadería o sea nuestra miel se tornó más oscura lo cual nos perjudicó para las ventas a Estados Unidos si bien los precios de Estados Unidos están muy bajos hay un precio bastante mejor para lo que son las mieles claras y nosotros no hemos tenido estas mieles o sea que no hemos podido ingresar con mayores cantidades a Estados Unidos eso está mejorando por eso la flecha hacia arriba creo que con esto que está pasando con la carne creo que hay mucho más ganadería actualmente y la tendencia es a haber más todavía o sea más pasturas y eso va a mejorar lo que es el color de la miel si es que el apicultor hace una cosecha para la miel clara y otra para miel oscura como anteriormente se había hecho cuando Estados Unidos demandaba mucha miel y lo mejor era sacar la miel clara de un lado y la oscura del otro en cuanto al tema de alcaloides también tenemos mucho menos ovinos ni hablar o sea si miramos 20, 30, 40 años atrás la cría de ovinos era mucho más importante y la oveja se come todos los yuyos que haya que den alcaloides que nos perjudican o sea que eso creo que está mejorando un poco lentamente nos perjudica también un factor negativo evidentemente es el cultivo de soja en algunos departamentos eso va mejorando para nosotros evidentemente o sea hay menos intención de siembra de soja sobre todo en departamentos de tierras más pobres o alejados de los puertos otro factor negativo bueno eso es muy más que evidente es un abuso del uso de agroquímicos y la generalización del uso de agroquímicos que en principio el herbicida estaba previsto para uso de lo que fueran transgénicos y hoy en día se usa para todo creo que eso también está mejorando hay cierta conciencia de que hay que ir bajando el uso de agroquímicos y creo que el Estado está ayudando en alguna manera también con la red de buenas prácticas agrícolas así que si bien eso es un factor negativo podemos pensar que eso va a ir mejorando en el futuro tenemos también costos de producción altísimos ni hablar en este momento por lo menos nos está ayudando una mejora del tipo de cambio eso es algo dentro de los factores negativos que ha ido mejorando lentamente bueno el oscuricimiento de la miel ya lo hemos dicho yo creo que también un factor negativo para lo que es la situación actual del mercado es que tenemos una apicultura que está estructurada en base a volumen tenemos varios exportadores que son capaces de exportar más de mil toneladas y de apicultores grandes o sea de más de 200 colmenas o sea es toda una cadena que se armó en base a venta de volumen y creo que lo que está pasando con los precios amerita pensar que deberíamos quizás cambiar un poco esa estructura eso lo vamos a ver más adelante también tuvimos en el mercado local el problema digamos por decirlo de alguna manera de alguna empresa que redujo mucho su operativa teníamos un exportador que hacía el 40% de la exportación del país y hoy ha bajado muchísimo y ha sido bastante difícil reemplazarlo hay empresas nuevas que están trabajando muy bien hay una empresa que tiene un know-how importante en Argentina que ha trabajado acá hay un operador nuevo que es Nectar B que también ha empezado de una manera muy fuerte pero ha sido un hueco que ha sido difícil de llenar y eso no ayudó en agilizar la comercialización de la miel de Uruguay también tenemos un socio tienen un socio los apicultores que ha sido Brasil y ese socio desapareció cuando los precios de la miel en Brasil se vinieron a pique o sea que bueno estos son todos los factores negativos que nos han llevado a esta situación que es un mercado muy lento en el cual repito primero tenemos que tener las muestras tenemos que ver qué dice el laboratorio para saber qué tenemos en esa muestra y luego tenemos que salir a buscar un cliente y un precio y acá lo que hemos hablado también que está incorporado dentro de lo que es el proyecto de Ande que es fundamental es el tema de analítica que acá en Uruguay prácticamente no existe hasta ahora digamos eficientemente o a precios que nos sirvan a los exportadores y a los productores creo que eso se está tratando o se está arreglando de alguna manera con este proyecto de Ande y también con el convenio que se ha hecho con el ATU en el cual se ha bajado bastante el precio de los análisis de glifosato en miel los factores negativos internacionales creo que esta invasión de las mieles que son de origen dudoso y que son muy baratas y abundantes o sea una oferta muy grande creo que ha llevado poco a poco a todos los envasadores a usar estas mieles porque si no el que no la usa es tan desventaja competitiva para entrar en supermercados y creo que ha sido un poco un cáncer que ha ido tomando a todo lo que son envasadores y no solo envasadores sino también a la parte industrial cuando Pajuelo habla de un 3 o muestra las figuras de un 6% de adulteración en las mieles está hablando de las mieles envasadas y de un estudio que se ha hecho pero creo que no tuvo en cuenta todo lo que es el uso de miel a nivel industrial donde ahí sí no hay prácticamente control y no importa si la miel es adulterada o no lo que importa es que diga miel y que pase algún análisis de lo que proponen los laboratorios alemanes u otros por supuesto que sigue siendo muy insuficiente el control de la adulteración a nivel mundial el avance de los laboratorios son bastante complicados en algunos sentidos para nosotros porque llegan a detectar niveles de glifosato muy bajos y también porque tenemos que tomar como bueno un análisis que da 50% de margen de error ellos van y asesoran cadenas supermercados le dicen mire ojo que están comprando mieles que vienen de tal lado que pueden tener tal cosa y tal otra en algún sentido nos ayuda pero en otros no nos ayuda mucho creo que para nosotros está siendo muy difícil a pesar de que tenemos una miel con las mismas cualidades que teníamos hace 10, 20, 30 años atrás está difícil encontrar un precio justo y creo que toda esta mezcla de lo que tenemos en Uruguay ahora que son mieles con glifosato pasado de 50 ppb que tenemos que vender a precios muy bajos hace que ya digamos el mercado internacional ya no sabe cuál es realmente el precio de la miel de Uruguay porque puede haber miel de Uruguay que ha sido vendida a 1.700 como a 2.300 2.400 y eso es muy difícil de sostener que queremos conseguir un precio como el de Argentina por ejemplo hoy día debe estar en 2.500 porque dicen ¿por qué me he pedido 2.500 si han estado vendiendo a 1.700 por ejemplo? o sea para el comercializador está bastante difícil seguir convenciendo a la gente de que a pesar de que el nivel de glifosato tenga unas partes por billón más o menos sigue siendo una miel de muy buenas características sobre todo para los envasadores en Estados Unidos un factor negativo ha sido el Bay American que ha sacado bastante terreno a lo que son las mieles importadas porque el consumidor se ha aumentado el consumo de mieles americanas y también se está haciendo un combate muy grande a lo que es la ingesta abusiva de productos dulces por la cantidad de gente obesa que hay en Estados Unidos y creo que la miel como producto dulce está sufriendo un poco de esto creo que el último año Estados Unidos ha importado bastante menos miel creo que son unas 15 mil toneladas menos y bueno esperemos que no sea una tendencia que sea una razón de que haya habido digamos stock del año anterior y que no sea una tendencia a bajar y bueno lo que decíamos antes es que hoy para un productor uruguayo para un exportador uruguayo el mercado que por excelencia para conseguir un buen precio es Alemania y ahí tenemos que juntar esos tres parámetros que es el de glifosato los alcaloides y la fructosa glucosa en buenos niveles o niveles aceptables por ellos yo creo que bueno si tuviéramos toda la miel así no estaríamos en la situación que estamos hoy por supuesto vamos a ver si el exceso de oferta puede ser reversible en India yo he buscado un poco por internet para saber que es lo que pasaba con India y hay hay algunos papeles que del propio gobierno donde habla de que apoya como herramienta a la apicultura para la agricultura o sea que si el crecimiento digamos es por eso bueno ahí estamos bastante complicados porque seguirán creciendo y han habido crecimientos de los últimos 20 años de varios países que son Brasil Ucrania India Vietnam y también para seguir siendo pesimistas hay un continente con un gran potencial que no exporta casi nada hoy en día simplemente 3 millones de kilos al año que es África así que esperemos que África no empiece a producir miel también porque si no ya digo la oferta de 4 países aumentó un 170% o sea 165 mil toneladas más de lo que producía antes hace 10 años y eso es ahí está en la en la en la tabla India Ucrania Vietnam China en 2009 exportaba India 10 mil ahora 58 mil Ucrania 7 ahora 50 Vietnam 8 ahora 30 China 71 y en 2009 y ahora 123 mil o sea que ahí tenemos antes en 2009 96 mil toneladas entre esos cuatro países y ahora son 261 mil toneladas o sea que por más que el mundo o Estados Unidos crezca en su consumo me parece que nunca lo van a llegar a alcanzar con estas cifras que estamos viendo ¿no? y los factores positivos para 2010 para 2020 Europa sigue siendo un nicho de especialidades de mieles moroflorales y siempre va a ser una oportunidad para mieles de buena calidad o sea que eso es lo que tenemos que buscar hay mayor demanda de mieles líquidas por esos envases que son dados vueltas así tipo shampoo y que es preferente para ellos tener mieles líquidas o sea con un FG de 1,20 o más eso lo tenemos nosotros o sea que es algo importante el etiquetado nuevo que va a haber en Europa en varios países de Europa que ya es seguro como Italia Francia España y Portugal ahí van a tener que detallar cuáles son los países que integran las mezclas que ellos envasan y bueno ahí probablemente traten de sacar algunos orígenes que a los consumidores no les caigan simpáticos probablemente bueno visto todo lo que estamos exportando a España ahí tengamos una oportunidad de exportar más todavía a España creo que también hay un control creciente de la adulteración hay una certificación nueva de miel genuina de Estados Unidos hay demandas judiciales contra algunos embasadores gracias al trabajo que se está haciendo de divulgación de lo que es la adulteración y bueno lo que habló todo ahora Norberto sobre la estandilización técnica de la miel de Estados Unidos creo que es muy importante porque hay temas tan simples como el HMF que creo que deberían estar incluidos si no lo están no creo que salga muy bien o sea que eso nos va a ayudar mucho nosotros tenemos una miel totalmente baja en HMF hay otros países que la tienen muy alta y eso es una oportunidad para Uruguay que quizás se empiecen a ver los resultados en 2020 creo que hubo una mala cosecha en Europa este año por lo tanto va a haber mayor demanda de miel en Europa el tema del abejorro es muy importante en Europa está complicando muchísimo la producción Argentina prácticamente llega a 100 estoca la nueva cosecha y la incertidumbre de las elecciones ahora creo que va a poner las ofertas de Argentina un poco más altas y por ahí nos va a ayudar a nosotros también para arrastrarnos los factores locales positivos bueno el aumento de la forestación de la miel eucaliptus que para mí sigue siendo muy importante me estoy apurando hay un buen manejo de apicultores el proyecto antes creo que si lo estudiamos bien todos los los actores de la apicultura nos va a dar algunas posibilidades hay exportadores nuevos hay un ámbito público-privado muy consolidado que es la comisión horaria en la cual se trabaja mucho los créditos de microfinanzas creo que también ayuda para que el productor no se apure tanto a vender los acuerdos internacionales con Europa y creo que la palabra clave hoy en día es unirnos todos y crear alianzas entre exportadores buscar actores nuevos que traigan cosas nuevas oportunidades nuevas gente que exporte productos terminados y que quiera agregar el producto miel dentro de lo que exporta creo que hay una cantidad que podemos pensar de variantes y que hay que acercarse más entre exportadores y productores y bueno para eso se necesita compromiso confianza y planificar y cumplir con lo que uno se compromete a hacer creo que hay que buscar la relación de ganar ganar a largo plazo y bueno acá les dejo los teléfonos de los exportadores para que los que tengan miel todavía lo llamen ya gracias gracias